Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos a otro programa de la Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. ¿Cómo andás, Andrés? Bien, muy bien. Aparte de que tenemos un programa espectacular, me encantan las remeras con las que estamos. ¿Y? ¿Sabés quién es? Cecilia Grierson. Muy bien. Fue la primera médica argentina. Sergio Kuczyńewski, nuestro columnista en Historia, nos estuvo contando unos programas atrás. Nació en 1934, además fue feminista, hizo investigación. La verdad que Cecilia Grierson, una genia. Sí, la apoyamos totalmente con estas remeras y vayamos a ver ahora los temas del programa de hoy. Hoy en la Liga de la Ciencia, el misterio de Ceres. Mariano Rivas nos muestra los secretos de uno de los asteroides más famosos de la Vía Láctea. Ciencia y Justicia, una clase magistral con el prestigioso genetista Daniel Korach para entender cómo los investigadores ayudan a resolver causas judiciales. ¡A la cranes! Vamos al laboratorio para saber más sobre esta especie tan temida. ¡Gracias!